Bueno mi gente, nos encontramos ahora mismo en el VIP, siempre fue un Medina reality show y siendo presente a los eventos de reality show, como estamos ahora mismo en Bedaya Yellow, Halloween, y siendo presente con Florida y Wilson, y casualmente nos encontramos en el VIP con el hermano de Yander, de Wilson Yander, así que vamos allá, vamos a entrevistarlo. Infragantemente, vamos allá, tenemos la cámara de reality show, fue un Medina, nos acabamos ahora mismo de coger testeando por teléfono, esto es infragante, esto es un show real, como siempre, saludando a la gente de Fébus Medina reality show, que nos ven Chile, Venezuela, Panamá, México, Santo Domingo, Ecuador, así que, ¿qué podemos decirle aquí? El mundo entero está aquí conectado. Conectado, hoy mismo, estamos en vivo, así que, ¿qué podemos ofrecerle en tu carrera? Mira, estamos trabajando lo que es el disco del General Gadi Aladora, que va a salir a la carretera en diciembre, esperemos en Dios que salga a la carretera, y con el apoyo de todos ustedes, siempre se usaba agradecido, y estamos hoy aquí apoyando al W, que va a estar el sin presente aquí, lo que es hoy, en el Parizongo, en Puerto Rico, aquí, sendido. Que eso, va a haber sorpresa en esta noche, en el día de hoy, te lo dice, fue un Medina de la elección, ¿y quién más? Dile aquí. El General Gadi Aladora, el cinco estrellas, gracias mi gente, siempre por el apoyo, Dios me los bendiga. Así que, Dios, cheque, ¡pop!